Buenas tardes y bienvenidos a Telepaís, rápidamente en vivo con nuestro ya móvil hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, porque la policía interviene un puesto donde se vendían papeles judiciales. Más detalles con nuestro compañero Cristian Sáenz. Denise, estamos con el mayor Freddy Vargas, que nos va a hablar justamente del operativo que se ha realizado en este lugar, en este anaquel justamente. ¿Cómo ha sido? Por favor, explíquenos. ¿Cómo han dado con estas personas? Bueno, realmente muy buenas tardes. Sí, el día de ayer la División Económicos Financieros de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen ha tomado conocimiento de un caso donde personas estuviesen utilizando un poder falso para poder recuperar un vehículo en las oficinas de Dirkab. Bueno, esto en una audiencia, ¿no? Es así de que la División Análisis Criminal ha colectado información, información importante. Producto de esa información, el día de hoy en horas de la mañana se ha procedido a la intervención de un kiosco de un anaquel ubicado en la calle Potosí y Genaro San Ginés. En el interior de este anaquel, en primera instancia, la División Escena del Crimen ha procedido a la colecta de documentos, documentos varios. Estamos hablando de certificados de nacimiento, certificados de defunción, certificados que pertenecen a instituciones de nuestro país, es decir, inclusive el órgano electoral y el órgano judicial. Esto nació a raíz de una denuncia o la misma gente que trabaja por allá. ¿Cómo se llegó a dar con estas dos personas? Bueno, es producto del análisis de la información del caso que atendimos el día de ayer, donde la víctima era la institución de Dirkabi. Es así de que se ha intervenido este anaquel y bueno, se ha procedido a la presión de dos personas quienes son propietarios de este anaquel. Y en ese momento se encuentran en calidad de aprendidos en la Fuerza Especial Lucha contra el Crimen para que puedan dar mayores información. ¿Se conoce algo de otras víctimas? ¿Han aparecido nuevas? Bueno, de hecho estas instituciones han tomado ya conocimiento de este ilícito, se han apersonado ya. Tenemos gente de valores notariales que ya se han hecho presentes acá y han podido dar fe de que existen unos valores que no serían de la institución, es decir, que estuviesen siendo falsificados. ¿Qué va a pasar con esta pareja ahora? Esta pareja, lo que corresponde, según normativa procesal, esta pareja va a rendir su declaración en presencia del fiscal. Posteriormente, bueno, va a ser llevada a la autoridad jurisdiccional, en este caso el juez, para que pueda determinar su situación jurídica sobre este caso. Perfecto, muy amable. Gracias. Este es el informe desde acá de la Fuerza Anticrimen, compañeros.